Igual, son tres y una... Está igual. Sí, sí. O sea, hacen copypasti, ¿no? O sea, pegan el titular. Igualmente. Bueno. Nosotros podemos volver a hablar del aire del chicle de globo. Ah, es un bajón lo que está pasando. Todo más caro, todo... Eso sí lo noto, digamos. ¿A vos el sueldo no te lo aumentan? Justamente este mes, sí. Pero porque estoy en uno de los socios más... Sí, que más se labura. Si no, fuiste. Sí, es enfermante acá, en frente del Alto Palermo. Pero se me pasa rápido. Ahora, después, ¿qué haces? Te prendes velas, haces yoga... Pero termina el horario laboral y... No te haces un baño de inmersión de marihuana... No, yo llego a trabajar acá... Y al quinto día, empiezo a matar gente. Tal cual. Tal cual. O usa azucarados. No puede ser. Así es. Gracias. Si hago un comentario, va a ser terrible, así que mejor ni lo hago. ¿Acá? Sí, pero están llamadas. ¿Crees que le pase una? Sí, no sé de qué tamaño que va. Le pregunto. ¿Amigo? ¿Te sirve? Para nada, sí. Tiene que ser puente. ¿Funciona? Fue esto, claro. No voy a devolver cosas. Estaba mirando la escaputés de que aprobaron todas las medidas de aumento, loco. Faltó un senador, ¿no? Hubo un faltaje. Eso está recontra arreglado. Sí, urbano. Estaba que Joey, te cuént had. Upo Antes, yo lo hago loco aquí. ¡Yo había. Eso está recont playthrough, pero sí, me lo viven secretaría. Pues pinocer estar adecuado con eso.